¿Tienes un bonito cordobés? Sí, no, me encanta venir a Córdoba porque... La tonada, la tonada, la tonada, la tonada... Vamos a ver, todo, todo. ¿Vos a ir a ver acá tanto, gritando? ¿Sos buena? Más o menos, mi por mi canto. Vamos a decirle a Baren una frase y la va a tener que decir en cordobés. Acá le puede ser tu amigo para mediar ahí con ellas. Una frase en cordobés, una frase... Frase cortita, simple, escuchame, ojo a lo que va a decir, ¿eh? Decímela a Medio primero. Me parió la frase. No, 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 no. Quiere que sea algo que sea. Vámonos. A ver, espera. Ok, ya tengo las frases para vos. ¿Qué te quiero decir para vos? A ver, ¿qué haces? Yo no iba a ir por teño. ¿Qué haces? ¿Cómo andás culiado? En la ciudad. Pero vos la tenés que decir en cordobés, que es... A ver, ¿vamos a darle dos intentos? Jalen, grábelo, porque esto no lo vamos a volver a hacer en otro lugar. ¿Qué haces? ¿Cómo andás culiado, ves? En cordobés. Quédame en esto. Valen hablando en cordobés en tres. En dos. El que haces no lo tengo. No me suena el que haces. El silencio. Escuchame. Encima le van tirando ayuda, ¿viste? Le van tirando ayuda y no te pueden decir. Vamos. El silencio total. ¿Qué haces? ¿Cómo andás culiado? ¿Qué sale? No, no, no. Sale muy bien. Podría haber salido un poquito mejor. ¿Tenés la cuantada o no? ¿Una más? ¿La última? Me va a salir igual. O sea, tengo que exagerarla un poco más. Te van tirando la piqueta porque te van tirando data, ¿no? Sin la D y sin la... A ese, a ese, a ese no. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo andas,59? Vamos con las unas, ¿verdad? ¿Vale? Lo ve. Segundo tema entonces...